Un barquito de cáscara en un sador nato Con velos de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad, reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul El barquito va contento por los mares lejanos del sur Un barquito de cáscara de nuez adornado Con velos de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad, reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor, y si el cielo está muy azul El barquito va contento por los mares lejanos del sur Y si viene negra tempestad, reír, remar y cantar